RINGE TOMADO RINGE TOMADO Bueno, ya saben quien soy, la muchachoria, los que van a ver este video, por lo menos. Tengo ya 40 años y hace 3 años que no he peleado. Hace 3 años que no subo un RINGE y ahora este domingo lo voy a hacer ahí en un RINGE. Viene este video a base de una anécdota que tuve el fin de semana. Fui a visitar a los familiares, hermanos, sobrinos, amigos del alma. Y lo primero que hicieron fue preguntarme cómo estaba para la pelea. ¿Cómo te sentís? ¿Qué onda? Y me hicieron un poco asustado, un poco nervioso, un poco miedo. Y todos me miraron. Fui lo más sincero porque... Y me di cuenta que anteriormente a eso siempre la vez que me preguntaban, si estoy bien, lo voy a matar, lo voy a arrancar la cabeza, no sé qué onda. Que no dejaba de ser un personaje. Lo que voy con todo esto es que... La pelea con nosotros mismos es la pelea con ese miedo, con esa incertidumbre, con esas inseguridades que tenemos antes de pelear. Y esa es la pelea con nosotros mismos. La pelea que tenemos que generar el autoentrenamiento. Que es de vencer a ese. Es que no lo vas a ganar nunca porque mientras más querés ganarle, más te va a atrapar y más vas a querer ser parte tuya, y más te va a atrapar y no vas a poder hacer nada. Lo que sí hay que hacer es tratar de... Que nos acompañen, de estar alerta, que sea un compañero nuestro, de conciliar por ese día con el miedo para poder hacer una buena pelea. Porque nos vamos a subir a agarrar trompadas. Entonces, a lo que digo con todo eso es que dejar de estar en la postura del super poderoso, de ser ese personaje en el que todo lo podemos, el personaje de que soy un peleador y siempre tengo que estar alerta en postura, porque voy a matar a alguien. Eso es mentira. En algún momento, ¿sí? Va a dar a la luz con vos mismo que es lo peor. ¿Por qué? Porque va a ser donde uno se va a trabar y no poder hacer nada. Entonces, en realidad, si de algo me sirvió toda esta experiencia de carrera, de saber que pasé por todos esos procesos, que me incomodaba mucho tener que estar en personaje todo el tiempo. Me he comido también el personaje. Bueno, ahora tengo 40 años. Soy un tipo un poquito más grande y peleo porque tengo ganas, ¿sí? Porque tengo ganas de vivir eso. Tengo ganas de pelear un poquito conmigo mismo con el miedo. Entonces, tratar de empezar a entender. Y si toda mi experiencia puedo ayudar a algunos para que entiendan a dónde tienen que ir, para que entiendan de qué se trata la pelea, de qué se trata cualquier deporte. Y que no es de vencer el miedo, sino de hacernos amigos, yo estoy ahí dispuesto para decirlo y para mí va a ser muy gratificante. Así que muchísimas gracias y muchas gracias por este video. Me pone muy contento la persona que lo hizo. Que lo llamé y vino directamente por hacer esto. Y yo necesitaba decirlo. No sé por qué. Pero no estaba ni como lo sé. Ya está. No más nada. ¿Me llamas y me voy? ¡Jarré! Se felicitaba, ¿no?